El delegado de Gobernación, Juan Rivera Trejo, comenta acerca de la visita del gobernador y exhorta a la ciudadanía en general para combatir el cambio climático. Bueno, pues el día de hoy está aquí el gobernador en el Piedras Encimadas, que es el Distrito Federal 2, con cabecera aquí en Zacatlán, y están con un programa que se trae a nivel estatal para la siembra de 9 millones de árboles. Hoy acaba de anunciar que aquí en Piedras Encimadas se va a crear un invernadero para que se puedan tener los propios árboles para poder resembrar aquí en este lugar. Viene acompañado de varios secretarios de Estado, que es la Secretaría de Educación Pública, que también se están entregando varios equipos para escuelas, de los cuales Chignahuapan es beneficiado también con algunos apoyos. Viene la Secretaría del Medio Ambiente, viene el Secretario de Seguridad, porque también se están entregando nueve patrullas para elementos de seguridad pública, se están entregando también nueve patrullas para elementos de protección civil, y es un evento a donde el gobernador está beneficiando a gran parte de aquí, de la Sierra Norte. Claro, es prioridad, no una unidad que tenga las condiciones y el equipamiento, porque son patrullas completamente equipadas, con cámaras en muchas partes, también tiene rastreos vía satélite, son equipos que están muy bien. Agradecer a la ciudadanía, agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, viene nuestro Secretario de Gobernación, Julio Huerta, el día de mañana a Zacatlán y el día martes a Chignahuapan. Mañana es Viernes de las Mujeres, se trae de parte de la Secretaría de Salud, se trae el quirófano itinerante, que es único en el mundo, y el día martes es un martes ciudadano, a donde se hace en conjunto con otras secretarías, a donde la gente pueda asistir para tocar algunos puntos que tengan dudas o que quieran resolverlo, se acercan a las dependencias del Estado y ahí mismo lo que se puede resolver, se resuelve, y lo que no se agenda y se le da seguimiento. Sí, bueno, tenemos que estar al pendiente para cubrir el evento, y afortunadamente fue un evento exitoso, donde hubo muchísima gente y se siente la motivación, porque por primera vez en la historia tenemos un gobernador cercano a la gente. Pues que hay que sembrar un árbol, yo lo digo con humildad y con respeto, es la primera vez en mi vida que yo siembro un árbol, y la verdad me siento muy bien, nunca lo había hecho, quizá porque no había tenido la oportunidad, pero hoy que lo tuve, lo hice, sembré mi árbol y me sentí bien, se siente bonito, ojalá ya algún día pueda regresar aquí en unos años y verlo crecer.